Cuando veo Cardo 1 o cuando veo la parte 2, siento que es justo lo que queríamos hacer, retratar lo que conocíamos y lo que somos y la generación que somos. Sin querer haber mostrado nada más, sino mostrarlo tal cual. Y eso me hace sentir muy feliz. Me la traje en un día, no pude parar de verla. Solo espero sentir más orgullo si cabe de ellas dos, de Ana y Clau, que las amo, las admiro y las quiero. Tres cosas que me han gustado de Cardo. La salud de la protagonista que no para. No, no, es que yo ya no soy esa María, de verdad. Todas las fiestas que se meten. Y la suerte de ella también. Que lo tengas suerte, porque es que tienes suerte. Estoy genial. ¿No lo ves? Me siento muy orgullosa de Cardo, porque hemos podido hacer una historia con nuestra voz propia, una historia arriesgada. Y sobre todo también me siento orgullosa de que hayamos formado juntas un equipo tan bonito. Hoy por fin, y para todos vosotros, solo para vosotros los que estáis en esta sala, ¡Vuelve Cardo! ¡Por fin! Y cuando nos vinieron a contar una segunda parte, nos voló a la cabeza, como os va a volar a la cabeza a todos hoy, pues no la veáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A partir del domingo, Cardo en A3 Player Premium. ¡Suscríbete al canal!